¡The wait is over my comrades! Voy a empezar con Shenhe y luego irá a Xiao Y luego irá Zongli o Ganju y luego el otro y luego Yae y así sucesivamente, ¿no? No es una serie para decir lo que tienes que hacer De si tienes que quedarte el personaje, tienes que tirar por el personaje, tienes que esquipar el personaje No, en absoluto La serie es dar mi opinión sobre el personaje Y si me parece que el personaje es más fuerte, más débil Los puntos fuertes del personaje, explicar un poco el personaje y todo esto No es una guía de cara que no es una... No va a haber build, no voy a decir las mejores armas para Shenhe Los mejores artefactos ni los mejores equipos Sí que os dará algunos vestigios de Shenhe va muy bien con esto, va muy bien con lo otro Y ahí ya pues podéis haceros una idea de qué es mejor en el personaje Pero no es en absoluto lo dicho Ni una guía ni tampoco decir que el personaje es fuertísimo Y tenéis que sacarlo todos porque es Dios O que es pochísimo y que tenéis que esquipearlo, ¿vale? Se llama aquí por esquipo porque es, bueno, un poco un juego de palabras Que me hacía gracia simplemente Para analizar el personaje promocional Con los cuatro estrellas no lo voy a hacer porque No me parece que se... nadie No nadie, pero no me parece que se suele tirar por los cuatro estrellas Porque Sobre todo de Jalos Free to Plays Puedes, pues, perjudicarte a ti mismo Si tiras, por ejemplo, por Yunjin Y no quieres ni a Shenhe ni a Xiao Y si quieres a Zonglio o a Ganju Te puedes, pues, fastidiar el pity Y al final Yunjin la puedes obtener En este caso con el evento que va a haber Pero más adelante en el banner permanente incluso Te puede acabar saliendo Así que Y en los futuros promocionales Entonces No voy a hacerlo con los cuatro estrellas Aunque sean nuevos Solo lo voy a hacer con los cinco estrellas Sean nuevos o sean reruns Ya que considero que no es lo mismo Ni Xiao, ni Ganju, ni Zongli Ahora Que en su momento de salida original Ni siquiera Zongli en su segundo rerun Es igual que ahora Zongli En su primer rerun Que ahora en su segundo rerun Entonces, Shenhe ¿Qué son los puntos fuertes de Shenhe? ¿Vale? Aparte de que es una alta waifu Que sí Que ya os oímos Los golpes básicos son bastante pochos ¿Vale? Es un punto bastante negativo de Shenhe Sus golpes básicos tienen un motion value O sea, un porcentaje de daño muy bajo Y son muy lentos Eso ya lo primero La elemental es su punto más fuerte Y es el punto por el que destaca ¿Vale? Es la skill que marca un poco La diferencia con otros personajes Y la que le hace ser un poco más interesante Este bono de daño Hay bastante duda De cómo funciona la comunidad en general Por lo que estoy viendo Hay gente que lo compara con el bono de Bennett Y no tiene nada que ver con el bono de Bennett Hay gente que lo compara con otros tipos de daño Y no tiene nada que ver con otros tipos de daño Y... Voy a explicaros un poco cómo funciona Cuando acabe ya de ver todo el kit de Shenhe ¿No? Este talento lo que hace es bufarte El daño de Krio De otros personajes de... De Krio no El daño de Krio de otros personajes del equipo En función del ataque de Shenhe ¿Vale? Así que es un personaje que nos interesa tener mucho ataque Esto es bueno ya que sus skills hacen daño también En función de su ataque Entonces Es una skill ofensiva Es una estadística ofensiva para Shenhe Que a la vez resulta en aumento ofensivo Para el resto del equipo Con lo cual está bien y es sinérgico Si fuese en función de su vida Por ejemplo Sería bastante peor Ya que su daño es en función de su ataque Y no de su vida Tiene un cooldown bastante restrictivo De 10 o 15 segundos Y en función a como lo usemos Aumentará el daño de un tipo o de otro tipo Y será un número de golpes u otro Si lo hacemos sostenido O sea Pulsado 10 segundos Tendrá 5 cargas ¿Vale? Estas 5 cargas Cuando se consuman No dará más bufo Y si lo hacemos con 15 segundos Tendrá 7 cargas ¿Vale? Con la primera constelación Que hay mucha duda Ya que te da Una habilidad elemental extra Te da 2 cargas Como sería el C1 de Xiao No se acumula esto Si haces 2 elementales seguidas No tienes 10 cargas Sigues teniendo solo 5 ¿Vale? Eso es importante De cara a que la C1 No es tan fuerte Como puede parecer La habilidad definitiva Es el otro punto muy fuerte De Shenhe Tiene daño sin más Y luego tiene un daño pasivo Y luego tiene esto Que es lo más importante La reducción de resistencia Que es una reducción de resistencia A Crio y Física A los enemigos Que estén dentro de este área Es un 11% A medida que vamos subiendo De nivel de talento Va subiendo más Esta reducción de resistencia Hasta un 14 o 15% No me acuerdo exactamente Pero bueno X, ¿no? Da igual Tampoco es muy relevante esto Problema número 2 Shenhe Aquí otra vez es el mayor problema En mi opinión del personaje Que son sus cooldowns Y sus costes 12 segundos de duración Lo cual es bastante poco Y es un poco De la mano con esto Que es bastante poco también El número de cargas que tiene Tiene duraciones muy bajas Y el cooldown es 20 segundos Con un coste de energía 80 La dura El cooldown es muy alto Por cierto El elemental genera Entre 3 y 4 partículas Depende también Si pulses o sostengas Así que 3 o 4 partículas Cada 10 O 15 segundos Es mucho Es mucho Cada 15 segundos 10 sean 2 elementales Por rotación 15 es demasiado Siguiente talento Más importante Que no es este Es este Da 10% de daño Elemental y definitivo Cuando utilices La habilidad elemental Pulsada Y cuando utilices Sostenido Daños Daques básicos Cargados sin caída Lo mismo 15% Esto 15 segundos Y esto 10 Que va de la mano Del cooldown Pulsado 10 segundos Sostenido 15 segundos Vale Este talento Tiene un efecto En la beta Que lo quitaron Que es Si reactivas O sea Si rehusas Tu elemental Mantienes Este buff Que has ganado Y ganas el siguiente Si por ejemplo Haces elemental pulsada Y antes de que se acabe Este buff Haces elemental Sostenida Se mantiene este Otros 10 segundos Vale Es como si se reiniciase Este buff Que pasa Claro Teniendo 10 segundos De cooldown elemental O 15 No cuadra Con este 10 y 15 Pero para eso Estaba la C1 Lo que pasa Que se lo han quitado Así que Este talento Ahora quedan Bastante mediocre Es un 15% Daño elemental O definitiva O un 15% Daño normal Descargados Y golpes en caída Está bien Por como funciona La habilidad elemental De Seng Por eso está bien Pero No es nada Del otro mundo Tampoco Vale Un 15% De daño elemental Al final Está guay Pero no es para tanto Eso si Esto es para todos los golpes No solo los de crío Lo cual si que es un poco mejor Y por último Los personajes dentro del campo Ganan 15% De daño de crío Lo cual está muy guay Está muy guay Por nuevamente Como funciona La kit de Seng Lo bueno de Seng Es muy sinérgica Es muy muy sinérgica Consigo misma Vale Este daño de crío El otro daño elemental O a básicos O lo que sea Es muy sinergio Con este buff De aquí Vale Seng funciona Extremadamente bien Con Ayak Y funciona mejor Cuantos más Golpes de crío De nuestro equipo Estos golpes de crío Tienen que ser Golpes Normales Cargados En caída Elementales O definitivas No valen Reacciones transformativas No valen torbellinos No valen Superconductores Si mal no recuerdo Daño de crío No vale ese tipo de daño Tiene que ser golpe De habilidades En el caso de personajes Como Venti Esa habilidad definitiva Tiene este Adicional elemental Damage De 30% Eso significa El elemento en el que Se impulla la ulti Hace un daño adicional Del elemento en el que Se impulla Venti hace un 30% De daño de crío Que aumenta Si Venti Tiene más daño De crío Vale Con lo cual Estos golpes de Venti Si que aumentarían Su daño Con la habilidad Elemental de Senge Lo cual está Bastante guay Más cosas Como funciona este buff Y es lo más importante Y lo expliqué ya dos veces Pero voy a explicar En un tercer video Lo expliqué en el primer video De Senge Lo expliqué en el de Junjin Ya que es el mismo tipo de buff Lo voy a volver a explicar Este buffo es Como si literalmente Senge Cogiese Este porcentaje De su ataque Vale Y lo pusiese En la fórmula de daño Del golpe Del personaje buffado Vale Literalmente sería Por ejemplo Con Chongyun Con la habilidad definitiva De Chongyun Sería Este golpe Multiplicado por Este ataque De Senge Y multiplicado Luego Por el daño De crío Por el golpe Crítico Daño crítico Si resulta crítico Y todo De Chongyun Si Chongyun Tiene por ejemplo El set de emblema Que no es el caso Pero bueno Si tuviese el set del emblema Que le da daño A la habilidad definitiva También multiplicaría Este golpe de Senge Si estamos con la habilidad Definitiva de Chongyun Vale Es literalmente Añadirle al golpe De Chongyun El mismo golpe Pero con el porcentaje De ataque de Senge Vale No es el buffo de Bennett Que te da ataque plano No es ningún tipo de buffo De ese estilo ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué con esto Senge va muy bien Con Ayaka? Si Tengo que hacerlo así No tengo Ayaka Podéis seguir con el meme Ayaka Y aquí viene la trampa De los otros vídeos En el anterior vídeo Tenía la espada negra Además de la espada negra Que te da crítico Y daño a los cargados Cosa que beneficia A Senge Al buffo de Senge Ayaka gana daño A sus golpes normales Y cargados Ayaka gana Esto no Daño de crío ¿Vale? Ayaka gana muchos buffos A sí misma De daño O de crítico Porque también gana Con el set de crío También sus mejores mandoble Mandoble sí Espada son O peñasco oscuro Pase de batalla No es muy bueno Pero sí que puedes trampear Con él bastante Como ya hablamos La missplitter Todo eso que te da daño Sobre todo la missplitter Que te da daño crítico Y daño elemental Es la leche Todo eso se lo sumas A que Senge aumenta Mucho más su valor extra Cuanto mayores buffos Tenga el personaje Salvando ataque Pues hace que Senge Funcione muy muy guay Con Ayaka No es que Senge Necesite un personaje Con un golpe muy grande Eso no va a cambiar nada No va a cambiar absolutamente nada Si ese personaje No tiene multiplicadores De daño de crío De crítico De daño a la elemental De daño a la definitiva De daño a los básicos Si no tiene eso Senge no aumenta su daño tanto Entonces Cuanto más tengas De daño elemental Etcétera Mejor es Senge Y aquí viene otro personaje Que es súper sinérgico Con Senge Por eso mismo Le he dado la vuelta Sin querer ¿Vale? No estoy Bueno ¿Qué es Kazuha? Porque Kazuha Tiene este talento Este talento Que da Un porcentaje De daño elemental En función De la maestría De Kazuha A todo el equipo Si Kazuha Te da Vamos a poner Que redondeando 40% De daño de crío A Senge A Yaka A quien sea A Chongyun A Ganju Es otro multiplicador Para el bufo De Senge Porque no es solo El multiplicador Que tenga el propio personaje Si otros personajes Te dan Daño de crío Obviamente Senge se beneficia De esto Para hacer mayor daño Si te dicen Daño crítico También No hay ningún personaje En equipos de crío Que te daño crítico Entonces no te aprovechas tanto Como te podrías aprovechar También de esto Con la maestría elemental En otro tipo de reacciones En reacciones de derretido Si hubiese una forma De compartir Que la hay obviamente Maestría elemental Con otros personajes Si el golpe es derretido El golpe de Senge También es derretido Y también tiene un amplificador Por la reacción de derretido El golpe crío De Kaehya Al derretirse El bono Que te da Senge También cuenta Con ese bono De derretido Si Kaehya Gana maestría elemental Pues voy a poner el ejemplo ¿Vale? Con la Freedom Swarm En el caso De llevar el equipo Senge, Kaehya Kazoo, Javenet Si la Freedom Swarm Gana maestría elemental A Kaehya Además del derretido Esa maestría elemental También amplifica El daño del derretido Y el daño del derretido De Senge Entonces ¿Qué es el punto Más fuerte de Senge? Utilizarla Con personajes Que ganen Mucho daño De Muchas stats Muchos tipos Muchos bonificadores Excepto ataque Lo cual no significa Que tenemos que rebuildear A nuestros personajes Y quitarles el ataque Y ponerles daño crítico Daño de crío No Lo cual significa Que Senge Simplemente es mejor Con esos personajes Pero no por ello Si ahora de repente A Ayaka No la tengo Pero le quitas Su espada O tienes una espada Como la Menoma En Ayaka ¿Vale? Y te va muy bien Con la Menoma Y decides Bueno Pero como tengo a Senge Voy a poner la del peñasco oscuro Porque me da daño crítico Y me viene mejor Para el bueno de Senge Claro Lo que vas a hacer es Que la diferencia Entre el primer golpe Sin buffar Y el segundo golpe Con buffo Sea mayor Pero el total Va a ser menor El total de DPS De Ayaka Va a ser peor Porque la Menoma Te está dando Mejores resultados En primer lugar Entonces No tienes que tener en cuenta Solo el buff Y esto también es una cosa Que me preguntaron bastante ¿Tengo que rebuildar a Ayaka? ¿Tengo que rebuildar a Kaella? ¿Tengo que rebuildar a X Que lleve con Senge? No Tienes que dejarlos igual Simplemente Senge Se beneficia más Cuanto más buffos De este tipo Se reciban los personajes ¿Senge es un personaje Con potencial? Sí Y por eso puedo ver Por qué está tan limitado esto A medida que tengamos Más buffs de este tipo Artefactos Más peligrosa Se va a volver Senge En el sentido de que Su buff puede ser Más relevante Para algunos personajes No cambia rebuildar De una forma u otra Los personajes en absoluto Como os tengo diciendo Pero sí que se vuelve Un poco más peligrosa Hay otro punto Que también es un poco Delicado Respecto a Senge Que es su alidad definitiva Esta reducida resistencia Hay que tener mucho cuidado A la hora de testear A la hora de ver si Te parece que el buff Aumente o disminuya demasiado Un enemigo Por lo general Tiene resistencia A todo 10% Esto es la media Que se suele calcular ¿Vale? Los guardianes de esta primera Por ejemplo Tienen 40% Resistencia física Una flor de crío Creo que tiene 30% resistencia a crío Depende ¿No? Pero eso es Contarse como 10 En el momento Que el enemigo Baja su resistencia Por debajo de 0 El multiplicador Pasa a ser positivo Y se nota muchísimo Se nota muchísimo Hay que tener cuidado Cuando hagamos estas cosas Si ponemos La elemental de Senge Y la ulti por encima Va a ser un poco engañoso Cuanto nos buffa solo Senge ¿Por qué? Porque las cosas son como son Y hay algo Que está extremadamente roto Que es este set de artefactos Que lo vas a llevar En prácticamente Todos tus equipos Así que si llevas Este set de artefactos En prácticamente Todos tus equipos Ya vas a hacer Esa reducción De resistencia Un 40% Y el de Senge Ya no es tan relevante Entonces La habilidad definitiva De Senge Está bien Pero obviamente Hay que tener cuidado A la hora de valorarla Como cuánto te buffa Porque es mentira A la hora de jugar El equipo entero Es mentira Que vas a aprovechar Tanto esta habilidad definitiva Porque tendrás otros reductores Hay gente que también La juega con Ganju Y Ganju No Ganju es Ganju No es Chongyun Chongyun Tiene este talento Que también reduce Resistencia de crío De los enemigos Entonces Claro Tienes que tener cuidado Porque uno más otro Hace que el segundo Sea menos relevante ¿Vale? Sigue siendo relevante Pero es menos relevante Entonces hay que tener en cuenta Esto a la hora de valorar Que tan buena Senge ¿Merece la pena Senge? Mi opinión Con equipos físicos Ni de coña Porque no aprovechas Tanto el mejor buff De Senge Que es este Este buff al final No es tan relevante Esto es daño de crío La reducción de resistencia Física está bien Pero esto es solo Con daño de crío En equipos físicos No En equipos de crío Diría Con Ayaka seguro Es muy buen personaje Con Ayaka De equipo Ayaka Senge Hidro Anemo Es muy buen equipo Incluso Ayaka Senge Crio Hidro Es buen equipo Si el otro crío Es por ejemplo Un Chongyun Que reduce más la resistencia Todavía O una Ganju O algo así Está muy bien Y demás Otro tipo de equipos ¿Vale? Senge y Chongyun No está mal Pero tampoco está muy guay Es súper obligatorio En este tipo de equipos Usar a Kazuha Súper obligatorio Porque necesitas Que el daño elemental Aumente muchísimo Para que Senge y Chongyun Tengan un buen DPS Ya que son personajes Que no tienen Tanto, tanto daño Como no tienen Una Yaka o una Ganju Obviamente Y por último Por último Por último Si juegas a Senge Bueno, con Kiki Por ejemplo también O con Diona Que puedes hacerlo Hay algo Que es importante Respecto a usar a Senge Con Kiki Con Diona Son personajes de crío Que hacen daño de crío No digo que las conviertas En DPS Pero al menos La copa Hay que plantearla De daño de crío Porque Diona Va a tener Cinco golpes Aumentados Por Senge Si tienes daño de crío El multiplicador de Senge Aumenta también Entonces Buildear un poco a Diona Si puedes Más ADPS Más cercano a DPS No te digo Absolutamente todo Como la tomo yo A la apuesta por ejemplo Pero un poco más de cara A hacer más daño Con Senge Consigues más daño Obviamente el escudo Va a ser peor Pero No es porque Diona Va a pegar muy fuerte Es porque El Buff De Senge Es daño adicional En función de las stats Del personaje Entonces Voy a ponerle la flor aquí Creo que es esta por ejemplo Si dejas a Diona Con un crítico Y un daño de crío Decente Vas a hacer Cinco golpes Potenciados por Senge Bastante más decentes Obvio No quieres dejar a Diona Como la he dejado yo aquí Vale Esto está mal No tendría que ser este reloj Tendría que ser uno de vida porcentual Porque Como hemos dicho El ataque nos da igual Ya que el ataque de Diona No es relevante Pero ahora mismo No sé ni si tengo relojes Puse vida porcentual Si No tengo ni relojes De vida porcentual De De noblez Si tengo este Ya decía yo Vale Diecisiscas Me sigue pareciendo bajo Vale Sinceramente Me sigue pareciendo muy bajo No equiparía a Diona Así tampoco Pero bueno O sea Pensad en esto básicamente El golpe que va a hacer Diona Con el Pono de Senge Va a ser El ataque de Senge Más la skill de Diona Potenciado por esto Y por esto Entonces No está de más Al menos la copa Ponerse la de daño De Krio No está de más Tirar por Senge O no Si te gusta Así Si estás en dudas Y crees que le va a venir mejor A tu cuenta Yo diría Que solo Te viene mejor Si tienes los DPS De Krio Si tienes Ayaka O Ganju Y ya si tienes las dos Mejor todavía Para poder hacer más variedad De equipos Entre Krio Y demás Mejor todavía Con Ayaka Es una pasada Lo buena que es Con Ganju Es decente Otro tipo de equipos De Krio Son un poco peores Pero en general Es un personaje fuerte Pero Es como Gorou y Sara Son personajes muy buenos Pero en un equipo Extremadamente nicho Que es llevar Pues De Krio O Krio con Anemo O como mucho un hidro Para que congele Y no moleste mucho Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Suscribíos para más contenido Y nos vemos en el siguiente